¿Qué es el número de personas con discapacidad en nuestro municipio? ¿Qué es el número de personas con discapacidad en nuestro municipio? ¿Qué es el número de personas con discapacidad en nuestro municipio? ¿Qué es el número de personas con discapacidad en nuestro municipio? Es hora de hacernos gracias. 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 Gracias.